Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Diabetes sin Problemas. Estamos ya en los últimos capítulos, estamos leyendo el capítulo que se llama Resumen de Recomendaciones. Esta es la segunda parte y con este video terminamos este capítulo, espero que les guste. Su plan de acción para controlar la diabetes. Todo en la vida tiene una secuencia correcta, uno primero se enamora y después se casa o primero se quita la ropa y después se da un baño. Hacer las cosas fuera de orden siempre trae problemas. Aplicar el orden correcto es importante, hay que tener un plan de acción que le permite ejecutar los pasos correctos en el orden correcto para así tener una buena oportunidad de lograr el control de la diabetes. En la vida siempre hay algunas personas que hacen las cosas sin cuidar de los detalles por lo cual cometen errores que luego lamentan ellos o aquellos a quienes sirven. A alguien que es descuidado o que produce mala calidad a su alrededor se le llama un trabajador u obrero chapucero. Sin embargo, para lograr el control de su diabetes usted tiene que operar como todo un profesional lo haría. Un profesional es alguien que hace las cosas bien, tomando cuidado de no cometer errores y por eso le llamamos un profesional. A la hora de tomar el control de su diabetes hace falta que opere como un profesional y no como un chapucero. El concepto de diferenciar entre ser un profesional o ser un chapucero se puede aplicar a distintas áreas de la vida. Uno puede ser un esposo profesional o un esposo chapucero, puede también ser un amigo profesional o un amigo chapucero. La invitación que le hago es que usted decida funcionar como un diabético profesional siguiendo un plan de acción que le lleve al éxito. Para que su plan de acción le dé los resultados esperados hay varios factores esenciales que se deben aplicar en el orden correcto para restaurar el metabolismo tales como los siguientes. Uno, leer este libro completo y asegurarse de que usted entendió lo que en él se explica. No se deje pasar ningún tema que usted no entienda. Su salud está en juego. Si no entiende lo que lee en este libro no lo podrá explicar y no logrará sus metas. Vaya haciendo sus propias anotaciones según va leyendo el libro para ir viendo todo lo que aplicaría a su propio caso personal o al de su ser querido. Dos, empezar a tomar suficiente agua cada día usando la fórmula que se basa en el peso de su cuerpo para calcular cuántos vasos de agua debe tomar cada día. Vea el capítulo, mucha azúcar y poca agua. Tomar agua e hidratar el cuerpo le mejora el control de la diabetes. Tres, pida la autorización a su médico antes de empezar a cambiar su dieta o de cambiar cualquier otro factor de su estilo de vida. Su médico es responsable de supervisar su condición de diabetes. Siga sus órdenes, no juegue a ser su propio médico. Cuatro, al ser autorizado por su médico lo primero es hacer la dieta de alimentos amigos. Dieta AA por tres días corridos para desintoxicar su cuerpo de cualquier adicción a los carbohidratos refinados. Los alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes, sería ideal que logre añadir una fuente de magnesio como el Magimac, polvo de citrato de magnesio soluble en agua con buen sabor. El magnesio es esencial para el control de la diabetes y le ayudará a controlar el estrés que puede producir una desintoxicación de los carbohidratos refinados. Si no tiene acceso al Magimac en su país, utilice cualquier suplemento de magnesio porque algo es mejor que nada. Todos los diabéticos están deficientes de magnesio. Cinco, mientras hace la dieta de alimentos amigos por tres días, tómese las medidas de glucosa con su glucómetro a las dos horas después de cada comida. Hágalo según se explica en el capítulo fijando metas realistas. Vaya anotando sus resultados de las medidas de glucosa que obtuvo y lo que usted comió dos horas antes. Este paso es importante porque le permite saber cuánto se ha reducido su glucosa de forma que usted pueda comunicarse con su médico. Si observa que los niveles de glucosa se reducen a un punto donde se deban ajustar las dosis de los medicamentos orales o de la insulina inyectada si usted la usa, la comunicación con su médico es vital, sobre todo si usted utiliza varios medicamentos para reducir la glucosa ya que la dieta de alimentos amigos al no tener ningún alimento tipo E, enemigos del control de la diabetes, pudiera reducirle la glucosa a un punto tan bajo en el que su dosis de medicamentos para controlar la glucosa tenga que ser reducida por su médico. 6. Luego de la desintoxicación de tres días usando la dieta de alimentos amigos debe empezar a hacer la dieta 3x1 adaptada al tipo de sistema nervioso, pasivo o excitado que resulte ser dominante en su cuerpo. 7. Vea el capítulo personalizando la dieta 3x1. Es importante saber su tipo de sistema nervioso porque todos no somos iguales. Consecuentemente la dieta no puede ser igual para todos. No existe tal cosa como una dieta balanceada que sea buena para todos los diabéticos. 7. Continúe anotando sus medidas de glucosa con la ayuda de su glucómetro y vaya creando su diario de dieta 3x1 con medidas de glucosa. Como se explica en el capítulo fijando metas realistas. Llevar anotadas las medidas de glucosa diarias y lo que ha estado comiendo para cuando haga su próxima visita al consultorio de su médico ayudará a su médico a ajustar sus dosis de medicamentos reduciéndolas según sea necesario. Su médico necesita información correcta sobre lo que está pasando con sus niveles de glucosa para poder determinar las dosis correctas de los medicamentos que usted necesita. No se permita ser un paciente chapucero. Sea mejor un diabético profesional y le ayudará a su médico a que le ayude a usted a controlar la diabetes. 8. Empiece a tratar de detectar aquellos alimentos a los que su cuerpo tiene una intolerancia. Al llevar las medidas de glucosa anotadas en su diario de dieta 3x1 con medidas de glucosa notará que después de haber comido algunos tipos de alimentos la glucosa subirá mucho más de lo usual. Esas son las reacciones de estrés de su cuerpo a las intolerancias. Hay diabéticos cuya intolerancia es el arroz y hay otros cuyo cuerpo es intolerante al maíz. Todos nuestros cuerpos son distintos por lo cual puede descubrir que su cuerpo no tolera casi cualquier tipo de alimento. Arroz, maíz, cerdo, soya, trigo, gluten, leche, etc. 9. Cuando su nivel de energía haya mejorado planifique y empiece a hacer ejercicio. Después de recibir la autorización de su médico habrá logrado este punto un verdadero control de la diabetes y se habrá evitado y a sus seres queridos los problemas que de seguro le habrían causado una diabetes mal controlada. Si se hacen estos pasos en la secuencia que aquí se explica del paso 1 al 9, tu cuerpo no tardará en mostrarse lleno de energía mientras que se controla la diabetes y usted adelgaza. No hay forma de fallar. El único posible error es hacer estos pasos anteriores fuera de orden o no hacer uno de ellos. Si los hacen el orden prescrito, usted o su ser querido con diabetes estará sintiendo una mejoría notable en sus niveles de energía y salud. Con este vídeo terminamos la lectura del capítulo que se llama resumen de recomendaciones. Espero que les haya gustado. Recuerden que es muy importante para mí que me dejen su like, me dejen un comentario, me sigan en mis redes sociales. Si quieren apoyar este canal, pueden volverse mecenas en mi Patreon. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo vídeo para continuar con la lectura de este y otros temas.